Curiosidades y más presenta Cristiano Dal de lo más tierno llega a España con su hija Inti. ¿Y Casu? Los encargados de presentar la gala serán nada más y nada menos que Sebastián Yatra, Paz Vega, Dana Paola y Roselín Sánchez. Por otro lado, también se entregaron ya los premios especiales el pasado domingo 12 de noviembre, entre los cuales la Academia Latina de la Grabación entregó dichos premios a Carmen Linares, Mijares, quien acudió por primera vez con su hijo José Manuel, Arturo Sandoval, Simone, Soda Estéreo y Ana Torroja por excelencia musical. Por favor, cuando puedan por aquí, por favor. Un premio dedicado a todos aquellos artistas que han contribuido notablemente a la música latina a lo largo de su carrera. Con respecto al resto de nominados, que habrá que esperar para ver quién sale triunfador, ya que estos premios se llevarán a cabo este 16 de noviembre. Y es cuando Sevilla se vestirá de gala para acoger un nuevo gran encuentro musical. Por lo cual, los artistas ya están empezando a llegar a dicha sede. Cristiano Dal ya hizo su arribo a Sevilla, España, y así lo hizo saber en sus historias de Instagram, ya que publicó un clip bajando de su avión en brazos llevaba a su recién nacida Inti, quien apenas cuenta con dos meses de nacida. Y es que parece ser que Cristiano Dal no se despega de ella, pero lo que llamó la atención es que en el clip no se vea la cantante argentina. Acaso, en el video escribió Cristiano Dal lo siguiente, con toda la actitud para los Latin Grammys Sevilla. Y es que el cantante de música regional mexicana está nominado en la categoría Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi, y compite con Se canta con el corazón de Majo Aguilar, bordado a mano de Ana Bárbara. Solo muere si se le olvida a Adriel Favela, herederos mariachi herencia de México. Y él con forajidos EP2. Pues parece ser que Cristiano Dal lleva con él a su bebita, como había dicho, que él deseaba ser padre a los 24 años, y ese sueño se le cumplió. Y además que compraría una casa rodante para llevarla a todos lados. Pero parece ser que Inti ya ha visitado más países que cualquiera de nosotros. ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla y nos vemos en el siguiente video.